Trabajadores por cuenta propia y sindicatos elaboran una iniciativa de ley para declarar todos los 17 de junio el Día Nacional de los Trabajadores por Cuenta Propia. Esta podría ser presentada en los próximos días en el Parlamento Nacional, dijo el diputado Roberto Lira, miembro de la Comisión de Asuntos Laborales y Gremiales. Esto lo estaba presentando una diputada de nombre Verónica, presentando todo el proyecto. Y ayer en la Comisión Laboral, ella hizo la referencia de dicha iniciativa. Nosotros como comisión, pues nosotros lo que estamos haciendo referencia es valorarla y que el día que la presenten ellos, ya sea como bancada o de manera personal, como lo ha establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, entonces ellos al presentarla va a ser en plenario discutida y posteriormente evacuada en alguna de las comisiones. Puede ser en la de Educación, puede ser en la Comisión Laboral, donde llegue para poder hacer los estudios pertinentes y posteriormente presentarse y ser aprobada. Esto va a depender de ellos mismos, pues, porque en este caso, recordad que ellos tienen una mayoría de votos. Ellos lo que van a hacer ahorita es presentarse a su bancada, a los diputados que andan con la iniciativa, y que su bancada la vaya a respaldar. O sea, todavía la bancada, tengo entendido que no lo maneja todo. Entonces, es por ende, ellos tendrían que presentarla a como lo ha establecido la norma y los requisitos, cumpliendo con los requisitos formales de la misma. Lira destacó la labor de cada uno de los trabajadores, ya que estos están aportando al desarrollo de la nación y a la propia economía. El trabajador por cuenta propia, y te lo voy a decir sin ánimo de alguna ideología política, creo que todos los trabajadores que se merecen y buscan ese salario digno de trabajar, ya sea vendiendo abueladas, vendiendo manguitos en las terminales, todas las personas que están echando tortillas, todas esas personas se merecen también que se les haya celebrado su día. Y te lo estoy hablando sin ideología política. Creo que nuestro partido ha sido categórico que nosotros vamos a respaldar todas las leyes que favorezcan a la población. Y el PLC, así te lo puedo decir, la bancada del Partido Liberal Constitucionalista, creo, no lo hemos tocado ahorita todavía, pero no se va a venir a oponer cuando es beneficioso también para la misma comunidad. Y te puedo decir que últimamente, con lo de la pandemia, se ha desarrollado más todavía. Si vos mirás, inclusive, las personas que han sacado esto de vender pollo, de sacar tortillas, a vender tortillas, todas estas personas, es un desarrollo que se va dando y es la que ha sostenido en los momentos más difíciles a Nicaragua. Noticias 12, Darlen Tellez.